Hola que tal, bienvenidos a mi canal Diamante Mandarín México Recuerda suscribirte a mi canal si te gustan mis videos Es un canal para principiantes en la cría del diamante mandarín Recuerda que no enseño a criar a nadie, simplemente comparto mis experiencias de cría Y un saludo para todos aquellos que me dejan un mensaje o un saludo en Youtube Y en esta ocasión voy a compartirles una jaula, un módulo de cría que estoy haciendo Ya que tengo cada vez más ejemplares y necesito más espacio Yo no lo iba a compartir, pienso que a lo mejor no es de mucho interés Pero si en tu localidad no tienes la posibilidad de adquirir alguna jaula O el costo es muy elevado, este tipo de jaulas a mi me sirven mucho Todas las jaulas, en su mayoría, todas mis jaulas son de tipo casero Son de este tipo Y pues ya está algo avanzado Si ven, es un módulo de 6 Falta todavía las puertas Son o es de un metro por 1.20 Serían módulos de 50 por 40 Y 35, 38 centímetros de fondo Para mí se me hace un espacio adecuado Las jaulas de cría de tipo comercial aquí en México son de 55 centímetros o 60 Esta tiene 50 La estructura metálica Lo demás La estructura es metálica Soldada El piso es de PVC Aparte de este Van a tener la charola Para poder tener una buena limpieza Me falta pegarle este costado Y la parte de las puertas La mayoría de mis jaulas Tiene puertas de muelle Que hacen esto Y es un poco No me ha resultado muy bueno este tipo de puertas Ya que al momento de abrir Como son muy nerviosos Se me ha llegado a ir algunos ejemplares En esta ocasión Voy a cambiar Las voy a poner Le dicen de tipo guillotina Esto lo voy a hacer Con esta moldura Si la observan Va a quedar al momento de Colocarla Como un riel Para que La puerta Suba y baje Y sea más cómodo El alimentarlos El cambiarles su agua Espero Que A alguien Le sea de utilidad Le sea De interés El tipo De malla Aquí en México Se le conoce Como de gallinero Es una Malla Muy cerrada Y La mayoría de mis jaulas O todas mis jaulas Son de este tipo De malla Además de que El poco espacio Que tengo Realmente Es Esta medida Un metro Por uno Veinte La ventaja De hacer uno mismo Las jaulas Los jaulones O Un módulo De este tipo Es que Lo podemos adaptar A El espacio Que tengamos Y Es Más fácil Aprovecharlo Que a veces Un tipo De jaula Comercial Por lo menos Para mí Creo que Me va a funcionar Muy bien Y ya Iremos Les iré mostrando El avance Y la terminación El tipo de pintura Es La cautomotriz Es muy dura Realmente Es muy difícil Que la llegaran A A picar Y esto Únicamente Es Más que nada Para protección Del material Ya que La humedad Que se genera Cuando Se bañan Por ejemplo Pues Va oxidando O calcomiendo El material Entonces De esta manera Se protege Un poco Para que sea Más durable El El piso Como ya les mencionaba Es de PVC Muy fácil De limpiar Muy fácil De lavar Además de Pues las charolas Que va a llevar De este mismo material Seguimos En el avance De este Módulo De cría Como les había dicho Le Coloqué aquí Una moldura De madera La estructura Pues es Metálica Soldada La malla Y Los marcos Son de madera Esta es una Moldura Le voy a poner Este es Un acrílico Es material Reciclado Todo es material Reciclado Y Así van a quedar Me hace falta Hacerle unas Perforaciones Al acrílico Y Esto es lo que Les había mencionado De Puertas Tipo Guillotina Ahí quedan Así van a ser Todos Todos los espacios Eso sería Lo último que voy a hacer Como ven Corre Y Esto sería Todo Todo Todo